El Ballet Folclórico Malintzi es una agrupación de jóvenes profesionales de danza, unidos con la finalidad de promover y difundir el extenso y rico folclor guerrerense y nacional. Desde su fundación en 1982 han realizado presentaciones de gran belleza y colorido, a cargo de la licenciada Verónica Hernández, quien es la directora de los más de 30 bailarines que integran Malintzi, nombre náhuatl que significa diosa madre. En su repertorio dancístico se encuentran bailes regionales de distintos estados del país, como Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Por eso y más, son considerados el mejor ballet folclórico en todo el estado de Guerrero, con imágenes de Carlos Campuzano, Paraguagro TV Gaudencio Cantu.